Música Bueno, hoy día estamos celebrando el aniversario 55 de la carrera de Ciencias Químicas en la Facultad de Ciencias Puras y es un grato placer porque es efectivamente una de las carreras a través también de su instituto, el IICU más productiva en términos de formación posgradual, en términos de publicaciones científicas. Es de verdad un placer. Además, coyunturalmente, es un honor poder nombrar el Instituto de Investigaciones Químicas a uno de nuestros queridos doctores, el doctor Saúl Cabrera, que lastimosamente nos dejó durante la pandemia del COVID y que sin embargo ha dejado una importante huella que seguiremos llevando adelante a través de los programas, de los proyectos de investigación. Entonces, felicidades a todos los actores involucrados a la carrera, al instituto, renovar el apoyo y la determinación del DIJIS para seguir creciendo y que sean un ejemplo para todas las otras carreras e instituto. Un agradecimiento también a la familia del doctor Saúl Cabrera para sentar un ejemplo así de importante. Imagínense la emoción que siento en estar este día aquí, celebrando los 55 años de nuestra amada carrera de Ciencias Químicas. Una carrera que se ha convertido en el hogar de todos y cada uno de ustedes, una carrera en la cual hemos crecido todas las potencialidades que tiene. Una carrera muy especial por el número de doctores, por el número de investigaciones, el número de publicaciones y que siempre da la cara por la universidad. Quiero desear en todos estos, por estos 55 años de la carrera, muchas felicidades, muchos éxitos a nuestra carrera, a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias también a quienes nos dejaron, a Saúl que dedicó su vida, su trabajo a esta carrera. 55 años de aporte a la formación, a la investigación, a la ciencia y al conocimiento a través de personas identificadas. Identificadas con su propia profesión, con las necesidades del país y fundamentalmente amor a su propia construcción de conocimiento. Personas que se dedican a la investigación, se necesita pasión, amor, pero también propósito. Y eso se va cumpliendo hoy día con los 55 años con personas, hombres y mujeres importantes que creo que deben construirse a través de las necesidades del pueblo boliviano. Y eso es lo que hace la universidad, la carrera de ciencias químicas y lógicamente el Instituto de Investigaciones Químicas.